EQU911, ¿cuál es la emergencia? Sí, aquí hay fuego. EQU911, ¿cuál es la emergencia? Alonso estaba dejando el teléfono, no estaba haciendo nada. Estoy llamando para ver si me pueden ayudar con una lavada de un vestido. La lavada de un vestido, señora, pero está hablando con el EQU911. Estas son algunas de las llamadas que recibe el EQU911 a diario. Algunas realizadas por niños que intentan hacer bromas, otras sin interlocutor. Según datos del EQU911, en el 2012 se registró más de un millón de llamadas. Y en lo que va del año, cerca de un millón novecientas mil. Si se comparan las cifras de llamadas sin interlocutor entre este año y el 2022, existe un incremento sustancial del 75%. Para el director de la institución Bolívar Tello, el incremento es preocupante. Por eso hace un llamado a no hacer uso inadecuado de las líneas de servicio 911. Formar a la línea de socorro sobre un evento que no es real o hacerlo de manera accidental, nos hace desperdiciar tiempo vital y recursos valiosos para la atención de emergencias en las que sí está en peligro la integridad de las personas. Pamela, una de las operadoras, señala que algunos teléfonos inteligentes tienen la función de realizar la llamada cuando detectan situaciones de peligro. Por ello es recomendable configurar las funciones del móvil para evitar llamadas involuntarias. Que tengan mucho cuidado y concientizar realmente con los niños de que no es un juego. Marco Garnica, subdirector del EQU911, resalta que en el país el mal uso de la extensión tiene una penalidad administrativa en la que se restringe el uso del móvil. La leve, que son de 30 días, la grave, que son de 180 días y la definitiva. Y también hay sanciones penales. En el tema del COVID tenemos hasta 30 días de prisión que puede tener una persona en el momento que hace el uso indebido de la línea de emergencia y se mandan recursos para la atención. La institución recibe un promedio de 400 llamadas diarias, por lo que es importante optimizar sus recursos.